Bienvenidos a nuestro Dominico Americana Podcast. Hoy vas a escuchar sobre la experiencia de tres egresados del Dominico Americana School, Diego Sosa, Ashley Frías, Patricia Pimentel y su orientador escolar o su ex orientador escolar, Miss Ada Núñez, quienes hoy nos comparten este episodio sobre su experiencia de pasar de la virtualidad escolar a la universidad presencial y cómo se hace eso, cómo lo están logrando. Pero antes de eso, para aquellos que nos escuchan, estimados, ¿podrían hablarnos un poquito de ustedes? Bueno, hola, mi nombre es Patricia Pimentel, actualmente estoy estudiando comunicación audiovisual y artes cinematográficas. Entre mis hobbies están como cantar y bailar, pero cuando estamos hablando ya dentro de mi carrera, mis áreas como que, estoy más interesada, son la producción, edición y creación de contenido. Mi nombre es Diego Sosa, tengo 19 años, estoy en mi segundo año estudiando psicología. Me encanta ver cómo se comportan las personas, me encanta enseñar qué es lo que estoy trabajando ahora y me encanta mucho el tenis, que lo he practicado desde siempre. Bueno, mi nombre es Ashley Frías, estoy en mi primer año de psicología y entre mis hobbies están bailar, enseñar y leer. Me gusta leer bastante. En cuanto a mi carrera, me inclino hasta ahora más por la mención clínica. Me da muchísima curiosidad del por qué el ser humano se comporta de la manera en la que lo hace. Y nada, estamos aquí. Mi nombre es Ada Núñez, soy la orientadora de Dominico Americano School. He sido la orientadora de estos jóvenes, que es un gran privilegio para mí. Y bueno, mis funciones son esas, tratar de ayudar, encaminarlos, ayudarlos a que ellos se encaminen en sus preferencias en cuanto a su carrera universitaria, entre otras cosas. Ahora que usted menciona eso, o sea, tenemos ambas perspectivas. La perspectiva de ustedes desde su momento de estudiante, tomando, tratando de decidir a dónde iban. Tú ahorita me contabas fuera de línea de cómo incluso tú entraste a la carrera que estuviste por un proyecto que realizaste y que fue que tú descubriste tu pasión. Entonces, también tenemos a mis Ada que de su perspectiva de orientadora tuvo que vivir eso de, bueno, aplica aquí, mueve aquí, las charlas aquí, todo eso. ¿Qué ustedes recuerdan de ese momento? ¿Qué fue lo que más impactó? ¿Cómo terminaron en ese proceso de, ok, estamos en el colegio, llegó la pandemia, salimos del colegio, ahora viene la universidad, que fue un momento totalmente diferente a como yo lo experimenté? O sea, yo me acuerdo que yo te iba a charlar y te dije, pa' ver, esta es la carrera que yo quiero, la que no quiero. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Qué recuerdan de esos momentos, sentimientos, de esa vivencia? Bueno, por lo menos en mi caso, yo tuve una crisis durante las vacaciones porque yo no sabía que yo iba a estudiar. O sea, yo estaba como que, o voy a estudiar educación porque incluso, dado por la pandemia, a mí, yo no pude aprovechar una beca que me dieron. Entonces, yo estaba como que, pero entonces, si yo no voy a poder estudiar educación, entonces, ¿qué voy a estudiar? Porque no quiero estudiar negocio, yo no quiero estar en una oficina, quiero como que ser yo en algún momento. Entonces, en esos momentos, yo estaba manejando la página de la promoción, era la community manager, entonces, hicimos como un, como un video, además de otros posts y cosas así. Y dije, como que, pero ven acá, a mí me gusta hacer eso, ¿por qué yo no hago eso? Y fui a la página de mi universidad y dije, oh, pero ellos tienen algo vinculado a esto, déjame estudiar esto. Y me encanta. Y hasta el día de hoy sigues estudiándolo. Sí. Y todo eso fue de tu experiencia en el colegio. Y en ese momento tú estabas ya virtual, ¿no? Sí, ya yo estaba virtual. O sea, que la virtualidad trajo su, su, su pros y su contra. Sí, claramente. O sea, al menos en mi caso fue una completa locura. O sea, ya en marzo del año pasado, pasar de vernos aquí las caras todos los días y tener como que estar en un ambiente de siempre estar pensando como que, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿A qué universidad voy a ir? ¿Qué voy a estudiar? Eso es lo que siempre se pensaba aquí. Entonces pasamos a la virtualidad, que era uno, se despertaba a los cinco minutos, ya prendía el computador y ya estaba en su clase. O sea, es un ambiente completamente diferente. Y al menos en mi caso, yo siempre tenía dudas de lo que yo iba a estudiar y dónde iba a estudiar. Yo también tenía opciones en el extranjero. Pero fueron como que esos pequeños detallitos como que me decidieron por la psicología. En parte, el trabajo de mis hadas me gustaba mucho. Yo tengo varias personas de mi familia que son psicólogos y también me inspiraron en su trabajo. Y yo creo que la gente tiene que entender mucho eso. O sea, no es extraño que cuando uno acaba el colegio no sepa qué lo va a estudiar. O sea, no es algo que uno se debe sentir como que avergonzado ni nada. Es como que si algo va a pasar, que pase. O sea, todo lo que pasa es por algo. No, y que hay momentos, como Patricia mencionaba, ella duró un tiempo sin saberlo y simplemente por formar parte de una actividad, ese momento fue que impactó lo que ella hace hoy en día. Y tú, Ashley, ¿tienes algún momento que quieras compartirme? Bueno, en mi caso, yo siempre supe que quería hacer psicología. Yo creo que desde los 12 yo estaba decidida. Realmente durante la pandemia, la pandemia hizo enamorarme aún más de mi carrera porque yo soy una persona bastante social. Pre-pandemia siempre tenía algo que hacer, un lugar donde estar, una persona con quien estar. Yo no tenía un espacio donde yo pudiera escuchar mis pensamientos. Y cuando llegó la pandemia, de repente fue un golpe como que se cayó todo. Como cuando tiene una cocina y tú la apagas y nada más se escucha el silencio. Y me chocó bastante. Y por eso digo, wow, a mí me gusta la psicología, me fascina. Y entender, me da muchísima curiosidad de entender por qué nos comportamos como lo hacemos. Y es por eso que escogí psicología. Aparte de que en mi caso siempre sé que hizo estudiar eso, pero por razones de la vida no se dio. Ustedes, ya que tuvieron que pasar por ese proceso de definición, o sea, tú tuviste que definir qué era lo que quería, qué era lo que buscabas para saber qué tomar y qué no tomar. En ese momento, en esos cambios, ¿tuvieron algún reto para poder entrar a la universidad por el tema de ustedes dos, sobre todo, que fueron la primera cohorte en salir en tiempos de pandemia cuando todo era desconocido? ¿Cómo fue para ustedes ese momento? ¿Cómo le fue en el proceso de aplicación? ¿Le fue cómodo? ¿No le fue cómodo? ¿Qué consejo ustedes le darían a una persona? Aunque esperemos no repetir otra pandemia de la manera que las vivimos, por favor. Pero, ¿qué consejo ustedes le darían incluso a una persona que ahora mismo se siente como ustedes se sintieron y que están intentando ingresar a una universidad? Ok, bueno, personalmente, como que mi proceso de aplicación fue, vamos a decir, entre comillas fácil, porque por lo menos, en diferencia de lo que están entrando a la universidad ahora, nosotros no tuvimos que coger un examen. O sea, que eso fue como que una ventaja. Un plus, exacto. Pero estaba el caso que había que conseguir todos los papeles y en todos los lugares estaban cerrados. O tenían unos protocolos que tú no podías hacer. O sea, era un caos. Pero lo bueno fue que las universidades hicieron como una extensión y en ese proceso tú podías dar como que los papeles en ciertos periodos. Y entonces eso no ayudó. Pero un consejo que yo le daría a los que están aplicando ahora, tengan todos sus papeles en mano. Sí, completamente. O sea, también era que, sobre todo el año pasado, que fue como que justamente cuando estaba empezando todo, todo el mundo, no solo las universidades o nosotros o en cualquier, básicamente cualquier empresa de cualquier área, todo el mundo estaba improvisando, básicamente, buscando como cuál era la mejor opción de hacer las cosas. Y no siempre se va a escoger la opción correcta. Entonces, hay que tener cierto tipo de paciencia y empatía por el otro. Pero para los que están aplicando ahora, también lo que dijo Patricia, de tener todos los papeles en mano, pero también ser paciente y tener mucha, mucha resiliencia. Porque no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, sobre todo si tú intentas aplicar a universidades bastante, que aumentan bastante ambiciosas. Es básicamente eso, paciencia, tener tus papeles en mano y darle para adelante. ¿Cómo fue para usted en ese momento de guiar a estos estudiantes que llegó la pandemia en marzo, se me están graduando en junio? ¿Cómo yo le encaminé? Fue un reto porque las universidades empezaron a crear un sistema de admisión todo digital. Estábamos acostumbrados al papel, firmo la carta, la sello, la mando, ¿no? A tener que hacer nuestras firmas digitales, a buscar los sellos de otras maneras, porque ni siquiera podíamos llegar a la institución en sus inicios de la pandemia. Y la ventaja fue que, bueno, nos adaptamos pronto, porque gracias a Dios, pues, somos resilientes los seres humanos. Bueno, y empezamos a mandar esos papeleos fácil en ese sentido ya, porque ya sabíamos que es digital. Después que le encontramos en la vuelta, es digital, lo mandamos. Y fue más cómodo que imprimir el papel. Nos dimos cuenta que eso era más cómodo. En cuanto a ellos, que quizás es el reto que a uno como profesional, como psicólogo en ese momento era, ¿cómo le llego a estos chicos que están tan distantes de nosotros, que ya no están, que pueden venir a mi oficina, que se pueden sentar a hablar mucho rato, que quizás hasta el Zoom los intimida, o todo esto. Y que yo sé que todos, porque lo pasan ellos, lo pasamos nosotros en nuestros tiempos, pero ese momento de elegir una carrera es un momento importante y que uno hasta el último momento, como uno dice, con la redundancia, no sabe qué es lo que voy a estudiar realmente. Uno tiene ese tiempo de elección. Sí, porque también en esa elección, que como decía Coral, es bastante significativa. O sea, uno de los que más piensa es como que esta decisión es, o sea, en esta decisión se basa lo que voy a hacer el resto de mi vida, sobre lo que me voy a mantener, sobre lo que voy a ejercer, y debe ser algo que me gusta, algo que me sienta bien, y algo que se me dé bien también. O sea, es sumamente importante. A ustedes, ahora que estamos hablando de eso, del impacto, la importancia, de algo que sea significativo y que podría marcar, aunque también hay que reconocer que puede que tú inicies una carrera y después te entiendas que, oye, tengo que cambiar. Como muchos de ustedes mencionaron, bueno, yo estaba considerando esta carrera, pero después me fui por aquí. ¿Qué les hubiese gustado saber antes de entrar a la universidad que nunca le dijeron, o que sí le dijeron, pero no necesariamente creyeron? Porque hay una diferencia. Una cosa es que muchas veces uno ve la cosa venir, pero hasta que no llega uno no se da cuenta del impacto. Tomando en cuenta sea pandemia o no pandemia, ¿hay algo que ustedes quisieran destacar para aquellas personas que nos están escuchando y te digan, oye, me verdad, cuando te digan eso, dale caso? Bueno, yo me recuerdo una vez que yo vi en Instagram, que ustedes saben que hay como que muchísimas páginas de memes, cosas así, que realmente el profesor, no le importa lo que tú hagas, porque eres tú el que está en tu camino, o sea, eres tú el que, el que ha estado en clases, que como que me dicen, como que yo solamente les subo la cosa a ustedes, a mí no me importa lo que ustedes saquen. El punto es que hay una diferencia entre la universidad y el colegio, como que uno va en colegio, como que los profesores siempre están, como que ahí cayéndote atrás, como que, wey, tú necesitas esto, wey, te falta esto, wey, tú no me entregaste esto, y en la universidad, si tú no lo hiciste, ya. Ah, y algo como que extra, que eso realmente depende del profesor, pero algo que yo he visto muchas veces es como que aquí en el colegio, los profesores te dicen como que, si tú no me entregas más de 12 páginas, te quemas. Pero los profesores de la universidad como que te dicen, si tú haces más de 3 páginas, yo no lo voy a leer y te voy a poner esta nota. O sea, a ellos les gustan las cosas simples, pero que tengan un muy buen contenido. O sea, que uno debería entregar su calidad al 100%. Yo soy bastante nueva, yo realmente entré esta semana, pero mi proceso de admisión, mi proceso de beca, yo me di cuenta. La organización lo es absolutamente todo. Tanto manda nota quienes nos escuchan, hay que organizarse. En el colegio, uno tenía a sus padres, a los profesores, a nuestros amigos, compañeros, que mira, hay que entrar a la tarea el lunes. Ah, ok, está bien, yo la hago el fin de semana. Y te escribían el domingo a las 3 de la tarde. Wey, hiciste la tarea. Yo me he dado cuenta que yo tengo que llevar mi agenda, mi lista de qué haceres, tengo que organizar mi horario, porque si no, es un caos. Y el caos nunca es bueno cuando uno está estudiando, y mucho menos estudiando lo que se supone que uno va a hacer por el resto de su vida. Y también uno siente como que, bueno, uno tiene que ser más independiente, porque aquí en el colegio uno está como con su promoción, con 35, 40 muchachos, como que tenemos la misma tarea para el mismo día. Pero en las universidades, ponte que tú tienes 7, 8 materias cada cuatrimestre. Entonces tú, en esta materia estás con esta gente, en esta materia estás con esta otra. Entonces tú tienes que estar atento a lo tuyo, no a los de los demás, siempre atento a lo tuyo. No es que tú no vayas a hacer ninguna amistad, obviamente, pero siempre tienes que estar atento a lo tuyo, porque no siempre va a ser lo mismo que el de los demás. Claro. Misada, y aquello que nos escuchan como orientadora, ¿cuáles son estos consejos que usted siempre le daba a estos jóvenes, que quizá no mencionaron? Yo repetiría cosas que ya ellos dijeron como consejo, ¿no? Que tienen que tener orden, que tienen que tener disciplina. Añadiría que tienen que investigar mucho sobre las carreras que están afuera y que se asemeje a sus intereses. Porque aquí Patricia dijo, oh, no sabía, pero me puse a hacer algo, ¿no? Y me di cuenta dónde estaba mi pasión, vamos a decir, lo que me gusta hacer. Entonces eso es importante, hacer diversidad de cosas también para uno encontrar el verdadero camino, el justo. Vamos a tomar de ejemplar que tenemos aquí. ¿Qué ustedes dos le dirían a Ashley que está entrando ahora? Tienes que tomar esto en cuenta para aquellas clases virtuales, para aquellas clases presenciales. Uy, wow. Me encanta esta pregunta porque como que yo la estoy viviendo justamente en este punto. Tú tienes que como que poner un horario de clase fijo. O sea, no es como que ponga clase a los random, porque después como que tú no vas a tener un descanso mental y es como que tú siempre vas a estar como que, ay, yo tengo clase ahora, yo tengo clase ahora, tengo que comer rápido. No, tengo clase. Y es como que esta es la primera vez que yo tengo clases de cuatro para adelante. O sea, yo puedo terminar hasta las diez de la noche en la universidad. Ya sea semipresencial, sea presencial, sea virtual. Pero yo tengo todo el día para hacer mis responsabilidades, para tomarme tiempo a mí misma y no siempre tener algo en mente. Entonces, tengan su horario fijo. No lo pongan disperso. Ajá, 100%. O sea, no solo por descansar también, sino para si tú tienes alguna otra responsabilidad, ya sea si tú quieres conseguir algún trabajo, si tienes alguna responsabilidad con tu familia. Yo siento que es la mejor opción que organizar tu horario en una sola tanda, ya sea de la mañana o en la tarde. Por ejemplo, yo que estoy trabajando desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, y ya la universidad yo empiezo básicamente a las cuatro todos los días, hasta bastante en la noche. Pero es lo que te da más flexibilidad a la hora de si tú quieres hacer algo más aparte de la universidad. Bueno, el primer semestre en la universidad en la que estoy me dan mi horario. Yo no tengo la oportunidad de elegir mis clases y realmente puedo decir que estoy conforme. Realmente mis clases todas terminan a las cinco. De ocho a cinco. Pero siento que el próximo semestre me voy a volver loca elaborando mi propio horario. ¿Ustedes tienen alguna técnica? ¿Ustedes se comunican entre ustedes para saber qué tipo de profesor ustedes quieren? Bueno, por lo menos en mi universidad, o sea, como sea en la tuya, nos dan la oportunidad de preseleccionar, nos dan como un pequeño vistazo de lo que viene el próximo cuatrimestre. Entonces tú puedes como, vamos a decir como que, ah, me gusta esta clase, voy a elegirla. Y tú la pones en el carrito de compra. Pero todo eso cambia el día de la selección. Porque puede ser que ya se llenó la clase mientras tú estabas haciendo el trámite. Entonces lo que yo te recomiendo a ti hacer es, en el momento de la selección, coge a tu grupito de personas que tú sabes que son responsables y que van a estar contigo 24-7. Entonces, si a ti se te llena una clase, que otra persona te busca otro código y que te diciendo como, ah, esta está abierta, vámonos. Y lo tienen que hacer rápido porque las clases se llenan de una vez y fácilmente tú te quedas sin culpo. Nosotros que compartimos universidad, te puedo decir, sobre todo, que siempre no te duermo. O sea, siempre estate atento a qué horarios te convienen, a los profesores que dan las distintas clases. Tú, sobre todo, si tienes a alguien con más experiencia en la universidad para que te hable de los profesores, como que, ah, mira, este profesor me gusta por tal y tal cosa. Ah, este profesor no me gusta porque me quemó en tal materia. Y es muy importante. De verdad, te va a solucionar bastantes problemas. También, fíjate en que no llenes demasiado un día. Eso te estresa demasiado y ya tú le... Lo más que te va a pasar es como que vas a acabar desencantando tú de una clase y esa no es la idea. O sea, yo he tenido tandas que cojo clases corridas de 8 a 6. Entonces, sin tiempo para comer, sin tiempo para ir al baño, sin tiempo para prácticamente nada. Entonces, así como que no da gusto con la clase. Y el proceso de selección es muy, muy tedioso. No importa qué universidad. Así que te recomiendo tener bastante paciencia. Y otro pequeño secretico que como que un secreto de estudiantes. Todas las universidades tienen páginas en Instagram como que... Además, como que hacen como un pequeño meme de la misma universidad en sí. Ponen recomendaciones de los profesores. O sea, tú le puedes preguntar a la misma página como que es a quien que tú me recomiendas. O lo dejan en sus highlights de las historias y ahí tú vas chequeando. Hablando de su truquito de estudiante, de la vida de estudiante. Sabemos que parte de la experiencia universitaria, los trabajos en equipo. ¿Algún consejo de cómo trabajar en un formato virtual cuando se desconoce incluso a los compañeros? Es la perfecta. A mí me han tocado... Parece que hay historia por ahí. A mí me han tocado varias asignaciones en grupo en muchas materias con grupos que no son precisamente los más eficaces a la hora de resolver las partes que le tocan de las asignaciones. Entonces, lo que más recomendaría es búscate agente responsable, por favor. O sea, tú no sabes lo que te resuelve. Yo he tenido ocasiones en que me dejan un trabajo con un tiempo para hacerlo de una semana y al último día lo tengo que acabar haciendo todo yo porque si le ponen... Si el trabajo sale incompleto, no es a ellos que le van a quitar la nota, es a todo el mundo. Entonces, uno no quiere eso. Búscate gente responsable. Pero, ¿y cómo te le identificas si están en un formato virtual? ¿Cómo tú lo has identificado? ¿Prueba y error? Pues sí, básicamente prueba y error porque uno ve básicamente cuando uno... Quizá cuando participan. Sí. El que siempre está participando, que siempre hay. El que está con los chistes, también eso te indica. Aunque hay personas divertidas que son responsables. Bueno, yo no puedo decir que tengo experiencia porque no la tengo, pero la mayoría de mis clases en la plataforma hay una parte, tú sabes, donde tú puedes entrar a un equipo. No sé si me explico. Los breakout groups. Exactamente, breakout groups. Y yo tengo un breakout group diferente para cada clase porque, como dijo Diego, no estoy con el mismo grupo en todas mis clases. Como yo identifique las personas con las que yo creo y entiendo que podría trabajar de manera efectiva participando. y como hablan de la carrera y lo que es la pasión y lo que ellos hacen en la tarde. O sea, sí, lo único que tú haces es ver Netflix y jugar con tu perro. Y después, la otra persona dice, no, bueno, yo leo, yo trabajo y así sucesivamente. Yo creo que yo, creo que hice una buena elección. Ahora, uno nunca sabe hasta que... pues lo dirá. Exactamente. La experiencia lo dirá. ¿Un consejo final que quieran darle a las personas que nos escuchan? Un consejo que a mí por lo menos me ha funcionado mucho que es que si ustedes sienten que ustedes no como que están haciendo un buen trabajo, ya sea con la materia o en general, siempre pregúntenle, o sea, no tengan pena de preguntar a los profesores como que ¿hay alguna actividad que yo puedo hacer para extras de como que puntos extras? Y eso ayuda bastante. Que aunque sean tres punticos, que sean cinco puntos, sea un punto la diferencia de una letra. Exacto. Es una gran diferencia. Así que, como lo dice el buen dominicano, José en su punto. Y no se pierde nada preguntando, o sea, lo más que te pueden decir es que no y te quedaste igual. Y tú vas a tener siempre el no asegurado si tú no preguntas. Exactamente. Y de estos proyectos o planes que ustedes tienen de vida universitaria, ¿algunos que ustedes están pensando que quizás estudiantes que van a entrar ahora no desconocen pero ustedes les sugieren, mira, desde el primer día que tú ten clases tómalo en cuenta. ¿Cuáles serían esos? Bueno, sí, también uno no debe quedarse como que encajonado en República Dominicana sino si la oportunidad sale, surge, también tú puedes expandir tus horizontes al extranjero. Por ejemplo, yo tengo varias opciones en España, en Canadá, que mi universidad me las proporciona para hacer espacios de movilidad estudiantil, doble titulación y son cosas que de verdad yo considero que te aportan bastante al proyecto final que es básicamente tú ser el profesional más completo posible. Que hay cosas que aquí dan en una universidad en la que tú elijas pero en la que te proporciona la universidad para ir al extranjero tiene, ah mira, tiene esto extra que a mí me interesa pilaza. Tiene esto que no se encuentra en el país y así sucesivamente. Misada, y usted, ¿de qué consejos desde la posición de orientador usted le dice a los estudiantes, miren, tomen en cuenta en su vida universitaria hacer esto, que no hay otra vuelta atrás? Esa cosa que tú no más puedes hacer en la universidad supuestamente. Bueno, lo primero que yo siempre le digo a ellos que creo que la vida universitaria es la etapa más feliz de los seres humanos a pesar de que en el momento que lo están pasando uno piensa que no pero cuando miras atrás dice bueno, es la época en que empiezas a ser adulto pero todavía recibes el apoyo de la familia, es la edad que empiezas a tomar tus propias decisiones antes te llevaban al colegio ahora tú tomas las decisiones qué materia cojo qué carrera elegí qué me gusta y a esos deben de sumar en ese ámbito universitario tomar todos los beneficios que traiga la universidad buscar todos los programas que le puedan aportar algo adicional en el país y fuera del país ya sea desde servicio comunitario ya sea si hay algunas actividades que a usted le gusten sea deporte sea baile sea canto y sobre todo si tienen la posibilidad de hacer algún intercambio fuera del país es lo ideal porque crecemos cuando probamos otros medios otra cultura otras personas otro conocimiento lo traen de vuelta a casa y creo que es de gran crecimiento para todos los estudiantes y un consejo como que me viene a la cabeza ahora mismo es que sean ustedes mismos en la universidad no se crean algo que ustedes son porque ustedes van a entrar a la universidad como si ustedes fueran un estudiante nuevo como si ustedes fueran al colegio que ustedes no conocen a nadie y realmente lo que llama la atención es ser ustedes mismos no sean alguien que ustedes no son 100% bueno muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de pasar de la virtualidad escolar a la universidad presencial y como se hace eso y por contarnos realmente su experiencia esas frustraciones esas alegrías esos pequeños y esos logros que cada uno de ustedes vivieron y sobre todo gracias a ustedes por acompañarlo porque como dijo Diego al parecer que estas orientaciones que usted les dio tuvo su efecto y su beneficio así que nuevamente gracias a todos si quieres escuchar nuestros pasados episodios y mantenerte informado de todo lo que ha de suceder con nuestras actividades de verano accede a nuestro portal www.icda.edu.do y también síguenos en nuestra cuenta de instagram arroba el dominico americano y también Gracias.